y mi amigazo como estamos y compadre todo tranquilo todavía mire a buscarlo iba es que buscarlo fíjese que ya tenía meses de no acercarme por qué buenos años para si aquí tiene tiempito ya tenía seis mire que estos seis años han dado otros lados haciendo será que por aquí no 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 todo bien no mire a buscarlo porque me han encargado un gran tún con y usted usted es el que tanteaba yo que podía tener tú me dijeron que don selvin puede tener tú con lo tiene o no tiene porque si la regamos por qué antier lo vendí hoy se mire usted estaba pensando y este se olvidó de aquí de uno que yo le había vendido el truco pero no vino el otro y no pude desaprovechar la oferta que me dio porque me dio en cuanto lo vendió 200 pesos es que depende también cómo estaba porque sí sí porque hay unas laiza de túnco que qué barbaridad sí sí lo vendí en fin a tiempo los chiquitos tiene ahorita pues mire tengo una tunca parida porque está tan chiquitos así de ahorita no tengo animal y don mollejón paco pues mire él no tiene ahorita él sí no tiene ya se le acabaron quién sabe quién puede tener la niña licha su comadre licha mi comadre licha la madrina de mi hijo ella mera porque tiene que un paseo por allí porque pases en las cosas y para hacer que la casa y le vi un tún con que tenía más rollo pero tremendo diablo pues puede ser que ella tenga si vaya un día y pregúntela vez tal vez no lo ha vendido así no pero el maestro que el don paco no tiene va no él no está bueno entonces así quedamos gracias compadre que le agradece mucho va estamos tiene coche que venda comadre hoy comadre como estamos comadre todo bien por aquí hombre tiempo de no verla hombre mire estos seis años ha estado alejado fíjate me fui a negociar aquí al lado de honduras con túnco nombre ya es bueno para los túnco sí pero me vine porque esté como este mi hijo se me desespera este cipotón que tengo aquí sí hombre y usted mire fíjese que yo venía ya se me olvidaba dice que a mí me han encargado me han encargado un túnco para estazo entonces por ahí me con él me encontré con don selvin y me dijo la que puede tener la niña licha medio entonces 10 quien cualicha su comadre me dice entonces yo me vine comadre para acá ver si no tiene todavía no ya lo vendió ya lo vendió y cuánto le dieron por eso estaba grande estaba chulo y cuánto le dieron mil dólares barato lo di estaba galán nombre yo pero riéndome a mares le hubiera pagado mil dólares no hombre yo pensé que sí como fui como le digo me fui por allá y ya no quise regresar por aquí pero aquí estoy de nuevo ya y viendo don don señor uno que vive por aquí tiene quien don paco no ya me dijo don selvin que dice que no tiene ahorita que sólo pequeñitos están yo no los quiero pequeños para criarme por el pequeño tengo ahí en la casa quiero grandes para de un solo reventarlo allá pero cuando consiga yo lo voy a avisar está bueno si vamos a quedar entonces yo viéndolo ya ahora más de cerca el diente con el niño que tiene la autentada con la juanita verdad no yo no es que tiene el niño una una chiquita de abajo no 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 yo no 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 mire yo mejor me voy porque ya me está dando la tarde tengo que conseguir este un cual para abajo vaya pues comadre cuídese un gusto nos vemos nos vemos bueno pues y ahorita voy a ir a decirle juanita fíjese de que ahí anda usted conoce que el tunquero que anda así que sí mi compadre yo le dije que él es idéntico a su niño y cree que lo negó que sí sinvergulso yo yo este porque yo le dije verdad que hay que no y me invadió así mejor me voy a dejar a ver si él así después que hace las cosas y el niño igualito a él igualito pero el niño no me lo va a andar negando pero si vas a ver cuántas veces mire para abajo dijo que venía es que anda buscando a tuncos pero de aquí lo voy a avisar yo de la calle no se va a pasar si quieres vaya 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 a ver tiene tuncos que venda por aquí de la juanita hola juanita yo no he negado a nadie en quien dice mira te voy a decir una cosa y vos como me certifica que el niño es mío si ni me los ha enseñado yo me fui porque tenía que ir a hacer otros negocios a otro lado yo tengo hijos que cuidar allá en la casa si en tu casa tienes uno que ese sí pero afuera a ver cuántas de tener y mira no me andes negando al niño pero quien ha dicho que lo he negado yo no he negado a nadie y si lo creo capaz si es igualito a vos todo el tiempo me dijiste lo mismo porque la primera vez nunca me achacaste más ya me dijiste mira fíjate que el niño es tuyo una tan sola vez me dijiste cuando yo andaba ya por aquellos lados nada más y que todavía usaba teléfono mira yo pude ver andado con vos pero rogarte no cuando el teléfono lo usé lo usé por última vez que se me arruinó porque me arruinó no pero no digas yo te dije estoy embarazada a ti si estés loco y tampoco yo te iba a andar rogando aquí está tu hijo vos tenías que venir pero y cuál es la prueba que me vas a dar ahi estate mejor quietecito no te me vayas a mover no te me vayas a mover y ya vas a ver vas a ver si es verdad millo el cipote que haces con la boca abierta ya lo viste verdad hijo mira que chulo ay que te pasa pues ay pero no igual que tú tenia que salir si esta chulo mira en todo te pareces a mi hasta las camisa ay no si no te digo pues que hasta eso vino a quedar y el el de el salio a vestirse asi o yo quizás te ha oído hijo vos sos mi hijo va el es mi hijo si esta chulo hijo voy a caminar quiero ver caminar ah son las botas asi como que hacen ruidito ah pero hijo es que igualito a mi mira igualito a tu hasta vos ay no 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 es que yo me fui a hacer negocio yo me fui a hacer negocio por eso verdad hijo verdad que si mira es que disculpame es que si esta no 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 me vas a acercar con tu miradita ay no 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 me vas a acercar con tu miradita hijo mire este usted quisiera dar una vuelta con su tata si va mira préstamelo un ratito mira este es mi hijo es que mi hijo tan chulo ya ni eno préstamelo mira pues no no vos siempre me haces caer mira pues no préstamelo lo voy a llevar un ratito de abajo a comprar tuncos para que vaya aprendiendo ya del negocio si quieres ir hijo si va si mamá puedo ir mira solo porque un ratito para que vaya aprendiendo del negocio si esa lindura sos una linda no me voy a dejar mira pues mira pues sos una linda si ay perdoname si vamos hijo te voy a llevar te voy a enseñar el negocio ya voy a regresar mamacita sos un amor love you vaya hijo es que te pareces a mi solo esas botas chillonas no se parecen a mi pero ahí todo mira mirame vos tenes que aprender el del negocio te voy a enseñar desde chiquito un día de esto te voy a pedir venir a pedir permiso aquí a tu mamá para que vayamos a traer un tunco y te voy a enseñar cómo se amarran y todo oíste 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 va entonces ahorita yo voy a gritar tiene tunco y usted va a decir que venda y después vamos a decir a lo contrario usted va a decir tiene tunco y voy a gritar que venda va para que vaya aprendiendo va para que vaya aprendiendo tiene tunco que venda oí usted tiene tunco que venda si es hijo ya vas aprendiendo si no 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 no